Cartagena vivirá un agosto de cine con la proyección gratuita para todos de la película El mejor verano de mi vida en 16 espacios de los barrios del centro, del casco urbano y de nuestras playas. Recuperamos la tradición del cine de verano, del cine de familia, del cine de barrio y los tradicionales carritos del helado, de las palomitas y de los perritos calientes. Os invitamos a que disfrutéis de este agosto de cine y que cuidéis nuestro medioambiente cuidando los espacios y evitando dejar residuos.